¡Hola chicos! Muy buenos días a todos. El día de hoy trabajaremos un tema muy divertido, ¿sí? Pero para iniciar la clase el día de hoy vamos a estirarnos un poquito y sacarnos la pereza. Salga pereza, salga pereza, salga pereza. Y pues vamos a continuar con nuestras clases de razonamiento matemático, ¿sí? ¿Me acompañas? Pon mucha atención. Mira, aquí vamos a colocar el X, pero esta vez vamos a colocar las pelotitas de color rojo que representan las unidades, ya les dije, ¿verdad? Vamos a ponerle dos. Uno y dos, ¿sí? Y en este lado vamos a colocar las pelotitas de color amarillo. Uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Cuatro pelotitas que también representan ustedes, ya saben, a las unidades. Muy bien, entonces, ¿podemos representarlo de forma matemática? ¡Claro que sí! X, como ya saben, ¿sí? X, ¿qué más? ¿Cuántas hay pelotitas rojas? Hay dos. Muy bien, entonces le ponemos aquí dos. Pero, si te das cuenta, como son rojas y quitábamos, ¿te acuerdas cuando quitábamos? Entonces sería, ¿qué signo? Menos, ¿cierto? Como esas pelotitas quitábamos, entonces va a ser signo menos. ¿Ya? X menos dos. Y tú sabes que aquí al centro venía la igualdad, ¿cierto? El signo igual. ¿Cuántas pelotitas amarillas tenemos aquí? Cuatro. Cuatro. Entonces, mira, hemos, ¿sí? Le hemos puesto de forma matemática, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, X menos dos es igual a cuatro. ¿Sí, mis? ¿Y cuál sería la respuesta si X menos dos es igual a cuatro? Muy bien, como les decía, para yo poder eliminar estas pelotitas, estas pelotitas rojas, ¿qué teníamos que hacer, se acuerda? Ah, mis, tenemos que colocar las pelotitas amarillas para poder eliminar los de color rojo. Muy bien. Vamos a colocar, ¿cuántas pelotitas? Dos amarillas para poder eliminar. Si colocamos aquí dos pelotitas amarillas, aquí también tenemos que colocar dos pelotitas amarillas. Sí, entonces empezamos a eliminar, eliminamos, mira, y aquí también eliminamos. Muy bien. Aquí vamos a eliminar, no, porque no hay pelotas rojas. Entonces, ¿cuánto me quedó? X, lo ponemos aquí, X, sí, X, igual a cuántos, cuántas bolitas amarillas me quedó, o cuántas unidades que representan? Seis. Muy bien. ¿Qué has observado? Mis, hay una letra, correcto, sí, hay una letra. Y también hay, ¿cierto?, elementos como en este caso utilicé las pelotitas. Sí, muy bien. Ahora vamos a ver para qué me sirve esta X, ¿sí? ¿Me acompañas a descubrirlo? Muy bien, vamos. Bien, chicos, ¿les gustó lo que les enseñé? Sí, en casita también pueden practicar, ¿sí? Pues el día de hoy vamos a hacer ecuaciones de sustracción. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de las ecuaciones de adición? Muy bien. Hoy nos toca ecuaciones de sustracción. Para ello, ¿sí?, tienes que recordar, te voy a preguntar, ¿sí?, recuerda, ¿qué era una ecuación? Que te lo dije en la clase pasada. ¿Qué era una ecuación? A ver, vamos a ver aquí. Es, muy bien, es una igualdad. No te olvides, ¿sí?, es una igualdad. Muy bien, y para desarrollar, préstame atención, y para desarrollar una ecuación de sustracción, tengo que darme cuenta en lo siguiente. Mira aquí, ¿sí? Una ecuación de sustracción, ¿sí?, mira aquí, el número que está restando en el primer miembro pasa al segundo miembro a sumar. ¿Cómo así? Muy bien, para ello me prestas mucha atención al ejemplo que te voy a dar, ¿sí? Muy bien, vamos aquí. Vamos al primer ejemplo. Bien, vamos con estos ejemplos. Dice, hallar la incógnita o variable de cada ecuación, ¿sí? Recordemos que para empezar a resolver una ecuación de sustracción, recordamos que el número que está restando en el primer miembro va a pasar al segundo miembro a sumar. Recuerda que en la clase pasada te dije que Y-12 viene a ser el primer miembro, 38 viene a ser el segundo miembro, y pues la letra que dice aquí Y viene a ser la incógnita o variable. Muy bien, para hallar este tipo de ecuación, recuerda que la incógnita o variable debe quedar solita, ¿sí? Muy bien. Sigue el 38, como me indican aquí que el número que está restando en el primer miembro va a pasar al segundo miembro a sumar, ¿sí? Entonces aquí sería 12. Muy bien, y pues voy a hallar la suma. 38 más 12, ¿cuánto será 38 más 12? Muy bien, empiezo por las unidades. 8 más 2, 10, llevo 1, 3 más 1, 4, más 1 que llevo, 5. Por lo tanto, mi incógnita o variable me salió 50, ¿sí? Muy fácil, ¿verdad? Ahora vamos con un segundo ejemplo. Me dice Y menos 10 igual 52. Recuerda que la Y debe quedar solita. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Colocamos el 10 aquí? No, ¿verdad? Vamos a colocar el número 52. Como aquí en el primer miembro está restando, el 10 va a pasar al segundo miembro a sumar. Por lo tanto, 52 más 10, ¿cuánto será 52 más 10? A ver, estoy mirando. Muy bien, sería 62. ¿Qué? ¿Qué? Correcto. Entonces, lo encerramos, ¿sí? Muy fácil, ¿verdad? Vamos con otros ejemplos, ¿sí? Continuamos con el tercer ejemplo, ¿sí? Mira, X menos 17 igual a 20. Recuerda que en una ecuación lo que debes es hallar la incógnita o variable, ¿sí? Para ello, tengo que dejar la X solita. X igual a, ¿cuál sería? Muy bien, 20, 20. Recuerda que el primer miembro que está restando va a pasar al segundo miembro a restar. No, ¿verdad? Va a cambiar de signo. Va a sumar, va a sumar. Sí, entonces, 20 más 17, ¿cuánto me sale entonces el valor de X? 20 más 17, muy bien, 37, correcto. Entonces, este es mi resultado, mi respuesta, ¿sí? Muy bien, vamos al ejemplo 4. Aquí, vamos con tu pizarrita, ¿cómo harías? X menos 21 igual a 49. Vamos, vamos, ¿cómo sería en tu pizarrita? A ver, ¿cómo harías la ecuación? Te quiero ver trabajar, ¿sí? Muy bien, por ahí estás. Muy bien, muy bien. Primero es la X, ¿cómo has puesto tú en tu pizarra? Muy bien, ¿qué más? ¿El 21 va primero? No, ¿verdad? ¿Qué número va? 49, correcto. Y ahora, el menos, ¿cómo haríamos aquí? ¿Le colocamos el mismo signo menos? No, muy bien, es más, lo cambiamos por el más, más 21. Ahora, vamos a sumar para que me salga la respuesta. ¿Cuánto sería 49 más 21? A ver en tu pizarra. Uy, por ahí ya lo desarrollaste. ¿Cuánto salió? 70, muy bien, 70. Correcto. Entonces, vamos a encerrar mi respuesta correcta, ¿sí? Ahora, vamos al número 5. X menos 9 igual a 81. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Muy bien, vamos a dejar la incógnita o variable solita. Luego, ¿qué hacemos? ¿Colocamos el 9 aquí? No, ¿verdad? ¿Qué colocamos? El número 81. 81. Ahora, ¿colocamos el signo menos? No, ¿por qué me dicen que al pasar al segundo miembro voy a sumar? Entonces, aquí sería 81 más 9. ¿Cuánto sería 81 más 9? Sería 90. Muy bien, 90. Correcto, ¿sí? Entonces, aquí mi incógnita o variable vale 90, ¿sí? Mira, qué fáciles son las ecuaciones de sustracción. Simplemente tengo que darme cuenta que al pasar al segundo miembro ya lo voy a restar, sino voy a sumar, ¿sí? Recuerda que siempre en una ecuación tienes que hallar la incógnita o variable, ¿sí? ¿Qué te pareció? Muy fácil, ¿sí? Excelente entonces, chicos. Muy bien. Ok, chicos, vamos con los ejemplos, ¿sí? Para que lo entiendas mucho mejor. Dice hallar la incógnita en cada ecuación, ¿sí? Mira, número 1, x más 16 igual a 25. Pero aquí me doy cuenta que es el signo más. Por lo tanto, es una ecuación de adición. ¿Qué me dice la ecuación de adición, te acuerdas? ¿Sí? El número que está sumando en el primer miembro pasará al segundo miembro a restar. Quiere decir que, mira, aquí la variable o la incógnita x, ¿sí? Se va a quedar ahí, ¿sí? Y me dicen que lo que está en el primer miembro va a pasar al segundo. Ustedes saben que x más 16 es el primer miembro. 25 es el segundo miembro. Entonces, este, como está sumando este número, como está sumando, este número que está aquí, está sumando, va a pasar, ¿a dónde? Al segundo miembro, pero a restar. Ya no sumar, se cambia de signo. Lo contrario, si aquí está sumando, pasa a restar. Muy bien, entonces, aquí sería, y ahí empiezo, 25 menos 16, ¿cuánto será? Empezamos por las unidades, 5 menos 6, ¿se puede? No, le presto 15 menos 6, ¿cuánto es? 9. Muy bien, entonces, la incógnita, en este caso es x, x es igual a 9. Muy bien, perfecto. Ahora vamos en el ejercicio número 2. Mira, m menos 6 igual 28. Hay una incógnita, sí, que es m, ¿sí? Ahora también me fijo, ¿qué signo tiene? Menos. Por lo tanto, es una ecuación de sustracción. Entonces, ¿qué me dice en la ecuación de sustracción? Que el número que está restando en el primer miembro, mira, el primer miembro, pasará al segundo miembro a sumar, ¿sí? Entonces, aquí sería m es igual, ¿ok? A 28, ¿sí? Ahora vamos a pasar este número que está aquí, ¿a dónde? Al segundo miembro. Con el signo cambiado, con el signo más. Más 6, ¿sí? ¿Cuánto sería entonces 28 más 6? Sería 34. Muy bien, 34. Entonces, la variable m, o la incógnita desconocida, ¿vale? 34. Muy bien. Espero que les haya gustado mucho, 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 y que hayamos aprendido bastante. Ahora, pues, de aquí nos vemos en nuestras clases U, y de aquí nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Muy bien, chicos. Bendiciones para todos. Cuídense mucho y un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!